¿Qué tal? Soy Manuel Montes y a continuación encontraréis algunas de las noticias más interesantes publicadas en el portal noticiasdelaciencia.com. Os invitamos a comentarlas y a suscribiros al canal. En los seres humanos que envejecen, el ejercicio físico aeróbico aumenta el volumen de materia gris y blanca, incrementa el flujo sanguíneo y mejora la función de la memoria. La capacidad de medir los efectos del ejercicio sobre los biomarcadores sistémicos asociados con el riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer puede ser de gran ayuda para los esfuerzos orientados a la prevención, el seguimiento de la enfermedad y el tratamiento. Sin embargo, se ha venido careciendo de biomarcadores sistémicos que puedan medir los efectos del ejercicio físico sobre la función cerebral y que se relacionen con respuestas metabólicas relevantes. Con el propósito de resolver este problema, un equipo de la Universidad Atlántica de Florida y de la Universidad de Wisconsin-Madison puso a prueba una hipótesis. La idea era que tres biomarcadores específicos implicados en el aprendizaje y la memoria aumentarían en personas de edad avanzada a raíz de la práctica habitual de ejercicio físico. Concretamente, examinaron la mioquina catepsina B, el factor neurotrófico derivado del cerebro y el colozón. Los resultados del estudio indican que los niveles de CTSB en plasma aumentaron tras un entrenamiento de ejercicio aeróbico estructurado de 26 semanas en adultos mayores con riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. El aprendizaje verbal y la memoria se correlacionaron positivamente con el cambio en CTSB, pero no se relacionó con BDNF ni con glozo. La presente correlación de CTSB con el aprendizaje verbal y con la memoria sugiere que puede ser útil como marcador de los cambios cognitivos relevantes para la función del hipocampo después del ejercicio físico en una población con riesgo de demencia. La pandemia de COVID-19 que nos ha obligado a llevar mascarilla ha hecho más difícil no sólo que las personas que se conocen se identifiquen entre ellas cuando se cruzan por la calle, sino también la detección de sonrisas y de otras expresiones faciales. Observando con mucha atención la parte no cubierta de la cara, es factible para la gente adulta inferir si la persona que tiene delante exhibe una expresión facial de tristeza o de alegría. Nuestra experiencia de años observando rostros nos ayuda a ello, pero ¿y los niños muy pequeños? ¿Hasta qué punto son capaces de reconocer en un rostro con mascarilla la tristeza o la alegría? En una investigación se ha intentado responder a esta pregunta, la cual no es intrascendente porque existe el temor de que dejar de percibir al completo muchos rostros puede influir negativamente en el desarrollo normal de las habilidades de interacción social de los niños pequeños. Científicos del Instituto Italiano de Tecnología han comprobado que los niños de 3 a 5 años son capaces de reconocer las emociones ocultas bajo las máscaras faciales sólo en un 40% de las ocasiones. Los porcentajes son más elevados en otros grupos de edad, pero en todos mostraron cierta dificultad para interpretar correctamente esas emociones expresadas por una cara mientras ésta se hallaba parcialmente cubierta por una máscara facial. En cuanto a las demás emociones, los resultados fueron mejores, pero claramente el grupo de edad al que más le cuesta reconocer las emociones expresadas desde detrás de una máscara facial es el de los niños en edad preescolar. Aunque con muchos años de retraso, parece que la era de los vuelos turísticos suborbitales ya está aquí. Dos compañías, Virgin Galactic y Blue Origin, disponen por fin de sistemas operativos para llevar hasta el espacio, a entre 80 y 100 kilómetros de altitud, a personas que puedan costearse estos viajes que los transformarán oficialmente en astronautas. Después de numerosos vuelos de prueba, un vehículo Spaceship Two de Virgin Galactic, llamado VSS Unity, llevó el 11 de julio a dos pilotos y cuatro pasajeros hasta la altitud y la velocidad previstas, en medio de un gran acontecimiento mediático. Cinco de los ocupantes eran empleados de la empresa. El sexto fue Sir Richard Branson, fundador de la compañía, que cumplía así el sueño de su vida. Después de este vuelo, todo está a punto para el envío rutinario de turistas de todo el mundo, algunos de los cuales ya han reservado su billete a bordo desde hace mucho tiempo. La misión del VSS Unity se llevó a cabo con toda normalidad. Unido al avión nodriza, White Knight Two recibió a sus tripulantes minutos antes del despegue en las instalaciones de Spaceport América en Nuevo México. A continuación, el White Knight Two llevó a todo el conjunto hasta los 46.000 pies de altitud, desde donde liberó al VSS Unity, que inmediatamente encendió su motor cohete híbrido. Este motor actuó durante un minuto, alcanzando la velocidad prevista y dejando al vehículo en una trayectoria con un apogeo aproximado de 90 kilómetros. La ruta proporcionó unos 5 minutos de ingravidez a los pasajeros, quienes flotaron dentro de la cabina, cubierta de ventanas. Después volvieron a los asientos, con el avión cohete configurado para la reentrada atmosférica, que se realizó a una velocidad tres veces superior a la del sonido. Planeando con suavidad, la nave acabó aterrizando en la pista, donde fue recibida por el personal de tierra. Una vez fuera del vehículo, se celebró una ceremonia, durante la cual los tripulantes que no lo eran ya, recibieron sus primeras alas de astronauta. Branson realizó un parlamento, reafirmando la llegada de una nueva era para el turismo espacial. Las fulguraciones estelares son un aumento repentino de la radiación de las estrellas. El Sol produce así una descarga de iones, una sobreionización súbita de la parte alta de la atmósfera terrestre. Unos científicos de la Universidad Politécnica de Cataluña han desarrollado un sistema que permite detectar fulguraciones estelares, utilizando para ello las señales que emiten los sistemas de navegación por satélite. El método implica mirar la huella que las fulguraciones estelares generan en la parte alta de la atmósfera terrestre, la llamada ionosfera, como si mirásemos una representación del popular teatro chino de sombras. Los sistemas de navegación global por satélite orbitan la Tierra, emitiendo señales en forma de ondas electromagnéticas parecidas a las que usan los teléfonos móviles. Esta onda es captada en un receptor de GPS, que calcula el tiempo que aparentemente tardan las señales en viajar desde los satélites, convirtiéndolo en pseudo distancia al multiplicarlo por la velocidad de la luz en el vacío. Cuando se produce una fulguración solar, ésta genera súbitamente electrones libres adicionales a la ionosfera, a entre 100 y 1000 kilómetros de altura. Las ondas electromagnéticas que emiten los satélites de navegación hacen bailar los electrones libres. Esto hace que éstos emitan una señal electromagnética muy similar, que se superpone a la señal original y hace cambiar la velocidad de propagación y genera así un error en la pseudo distancia, delatando la fulguración estelar.